¡Feliz mitad de semana! Este miércoles en Cocinemos Juntos vamos a preparar un pudín de arroz con la especia chal, un pescado y camarón talla al curry, unos ricos envueltos de pavo o pollo con chutney y cacahuates y nuestros amigos de Sambors nos traen una receta deliciosa. ¿Qué tal preparar un pescado almendrado que tiene un sabor exquisito? ¡No se vayan! Esto es Cocinemos Juntos. ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos permite entrar en su pantalla a la última de la mañana que es nuestra repetición. Bienvenidos hoy miércoles internacional porque no nos transportamos un poco a Tailandia, un poco a aquella parte de Oriente que es tan maravillosa. Gracias corazón. De nada. Y bueno, empezando por hacer un delicioso pescado con camarones al curry. ¡Qué riquísimo el camarón! ¡Me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta hacerlo. Y bueno, estoy empezando a freír echalotas. Echalotas es un híbrido. Hijo del ajo y la cebolla. Exactamente. Y si no lo tiene y no lo puede conseguir, use cebolla morada. Voy a agregar mis pimientos. Bien cortados. Bien cortados, todos están en dado mediano. Técnica de freír moviendo. Voy a agregar jengibre. Muy bien, Manny Muñoz. Y ya está empezando a cambiar de color todos los ingredientes, sobre todo la cebollita morada o el echalota. Para poner mi deliciosa leche de coco. No, no, no. No, no, esa a Manny no le gusta. Leche de coco. No, de coco, no. La leche de coco la podemos conseguir en cualquier tienda departamental. ¿Departamental? Departamental. Departamental. Está muy de moda el coco, ¿no? Porque también, ahí está ahí su zona gourmet y vale la pena. Ay, qué recolvió. Huele delicioso. Aquí voy a agregar mi pasta de curry. La pasta de curry la pueden también conseguir ustedes en el súper. También la conseguimos en el súper. Fácil la conseguir. Todo lo pueden conseguir en el súper. Hay hasta leche de coco bajo en grasa, no sé cómo sea, pero bueno. No hay nada más que esa. Pero también la hay. Uf. ¿Qué más, Manny? Vamos a agregar vinagre. No. No. Voy a agregar soya. Ah, la soya. Soya. Muy bien. Al gusto. Es con lo que vamos a salar. Exactamente. Voy a agregar ralladura de limón y jugo de limón. Esto va pareciendo que va quedando buenísimo. Y voy a agregar finalmente el pescado. El pescadito. Pescado. Y unos cuantos camarones. El pescado tanto el camarón son artículos pereceros, por lo tanto debemos de cuidar mucho, mucho, que sean muy frescos. Yo la verdad trato de no usar los congelados al menos que los compre ya congelados. Yo no voy y congelo, trato de hacer esa parte, me la trato de saltar siempre. Pero ya que lo compren, ya que lo compren, lo preparan. Exactamente. Y un camarón y un pescado no deben de oler absolutamente nada, deben de oler a más. Su colita, en este caso el camarón, bien pegada. Su carne debe estar firme. Y lo único que yo hice fue abrirlos en mariposa para quitarles el tracto digestivo que está aquí. Que es la línea negrita. Exacto. Y vamos a poner unos cuantos camarones nada más. Poquitos. Poquitos nada más. Miren qué rico. Fácil de hacer, rico. Todos los productos podemos encontrar ya en el súper. Voy a poner tantita albahaca. Fíjense nada más la albahaca, qué chistoso. Pusen también albahaca en esta parte de Tailandia. Y voy a poner también tanto cilantro. Muy bien. Y nuevamente voy a integrar. Esas son las especias, las hierbas que le van a dar ese olor tan característico que es. Junto con el jengibre y por supuesto con el lecurre. Qué rico. Voy a ello tapar para agilizar rápido tiempos y platicar con ustedes de cómo están, cómo están, cómo han estado. Oye, pues muy bien, muy contenta. Muy bien. Muy contenta. ¿Tú? Yo también la vida me está pintando bien. No, la vida siempre la verdad es que nos pinta bien. Y si no nos pinta bien, pues hay que echarle ganitas. Y yo les quiero decir que esas flores hermosas que nos están, estamos viendo en este momento, que están allí, que están empezando a abrir, son patrocinadas. ¿Por? Yo doy medio wait. Ay, digo, medio wait. Ah, ja, 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 ja. Güey es esperar en inglés, dijo, está medio esperando. Güey, me dio, esperándome. Exactamente. Esto es verdad. La realidad grita que se ubica, ¿eh? ¿Ve? En Misioneros, número 20, local, ¿ve? ¿En dónde en el centro? En el centro histórico. Hay que ir al centro histórico. ¿Yo con quién voy a hablar? Voy a hablar con Mancera. Voy a hablar con Mancera para que me dé algo. Yo también quiero ir. Todo el mundo está ahí en el centro. A mí me encanta el centro. ¿Quién es? Yo ahorita le hablo. Tengo su wasai. ¿Igual? Tengo su wasai. Sí, ahorita le mando un mensaje. Y bueno, vamos a preparar, después de que esto esté listo, voy a preparar un rico pudín de arroz con especias. Hoy que es miércoles internacional aquí en Cocinemos Juntos. Ajá. ¿Qué tal? Un wrap es un envuelto en tortilla de harina. Voy a preparar un chutney, que es una delicia, que lo podemos hacer hasta para Navidad, ya tenerlo listo. Ay, ya está Navidad. Y lo podemos empaquetar y lo podemos poner en un frasquito y va a quedar perfecto. Además, nuestros amigos de Sambos, ¿qué traen? Pues nos traen un buenísimo pescado almendrado y va a estar aquí un grupo, Manny Muñoz. Maravillosa, que se llama POS a Vos, ya está aquí en el estudio. Y miren nada más qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Ya está listo casi mi pescado. No voy a dejar que se cocine de más. ¿Qué tal servicio? En su punto, Manny. Yo lo voy a acompañar por un arroz jazmín o un arroz basmático. ¿Una cama? Una cama. Este arroz, y si no, arroz morelos al vapor. Usted también lo puede conseguir, ¿sabe qué, señora? También en el súper el arroz basmati es un sabor como a jazmín, delicioso. Vamos a servir. Ahí voy yo, ahí voy ya. Ahí vamos ya, ahí vamos ya, señora, ahí vamos, señor. Ajá. Miren nada más. Miren qué rico quedó. Así queda el caldocito. Los camarones están perfectamente bien cocidos. ¿En cuánto tiempo? En menos de tres minutos, ¿pion? ¿Listos? No me los sobrecuesa, por favor. Miren nada más. Mucho curry, mucho curry. Ahí está. Ya, ¿listo? Ajá. Y vamos a adornarlo con una rodacta de limón. ¿Listo? Listo. Un plástico facilísimo de hacer, lo hicimos en menos de cinco minutos. Y ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Cancionemos Juntos. Muy bien. Yo voy a quedar bien. Adiós. 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 Adiós.